Hola, mi nombre es Carlos Gustavo Quiroz y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias Acuífonos. Actualmente estoy en la clase de Informática y el motivo de esta presentación es para explicar mi proyecto práctico realizado en lo que es la herramienta de Word bajo el formato de Normas Capas 6ª edición. Recalco que mi ordenador contaba con lo que era el formato de 5ª edición, pero he llevado paso a paso los del formato de 6ª y los resultados han sido positivos. Para comenzar lo haremos con lo más sencillo como insertar portadas. En esta pestaña aquí tendremos una gran variedad y decidiremos la mejor para nuestra conveniencia. Tenemos por aquí también los que son los encabezados, los de página y los números de página. Tablas de contenido. Una vez que tengamos ya los números de página en cada hoja y tengamos los títulos, los títulos del nivel 2, los títulos del nivel 3, nos vamos a la pestaña de referencias y encontramos las tablas de contenido. También por aquí encontraremos lo que son la pestaña para insertar las tablas y las tablas de ilustración. ¿Cuál es el formato general de Normas Capas para lo que son las hojas? En este caso nos pide que son márgenes de 2.54 por cada lado de la hoja. Como ven ya está personalizado para todo mi documento. Y otra cosa importante que nos pide es el tamaño, que es el tamaño carta. Bien, hablaremos un poco sobre las secciones. Mi documento está seccionado en lo que son tres secciones por el motivo de que nuestra rubrica nos pedía una hoja de manera horizontal. Como ven aquí he hecho un salto de página y a continuación ahora nos indica que estamos en la sección 2. He vuelto a hacer otro salto de página y estamos en la sección 3. Pero desde donde podemos hacer los saltos de página y que errores debemos evitar. O cuidados, aquí tenemos en la pestaña siempre de diseño, aquí tenemos lo que son los saltos, página siguiente y automáticamente haremos un salto a otra sección. Debemos de tener cuidado porque a menudo cambian lo que son nuestros encabezados, nuestros pies de página y los números de página. Si este problema ocurre, lo ideal sería cambiarlo manualmente. Norma Zapat nos pide que para los párrafos sea la fuente de tamaño en Roma de 12 puntos sin justificar y a la izquierda hay un interlineado de 2.0. Hablaré sobre lo que son los títulos que es muy importante. Para los títulos del nivel 1 nos dice que son encabezados y centrados en negrita. A continuación para saber que todo esté correctamente, vamos a esta pestaña del título 1, modificar. Y vemos aquí los pequeños formatos que están en orden en negrita centrado en time in Roma. ¿Qué nos dicen? Este es un título de nivel 2.0. Una vez más nos vamos a modificar. Y aquí tenemos que está hacia la izquierda, en time in Roma y en negrita. ¿Qué nos dice Norma Zapat? Norma Zapat nos dice que es un encabezado alineado a la izquierda y en negrita. Aquí nomás aprovechamos para los títulos del nivel 3, que es un encabezado de párrafo con sangría negrita y punto y final. Una vez más aquí comprobamos que está en título nivel 3, damos modificar, vemos que hay sangría, está en time in Roma y en negrita y el punto. A continuación también hablaré un poco sobre lo que son las tablas. AFA nos dice que el título es incursiva y el número de tabla es una fuente normal. También nos dice que hay que agregar una nota personal bajo la tabla. En lo que son las ilustraciones, la tabla de ilustraciones es al contrario. El número de ilustraciones es incursiva y el texto o título es normal. Hablaré un poco sobre lo que son las citas. Es muy importante esto. Y para hacer una cita nos vamos aquí a insertar cita, agregar nueva fuente y dependiendo del sitio de donde tomemos la fuente, nos van a ir apareciendo aquí estos espacios para ir llenando. Aquí tenemos una cita de menos de 40 palabras y podemos saber por qué aquí nos mencionan. ¿Y qué nos dicen las citas de menos de 40 palabras? La cita de menos de 40 nos dice que hay una sangría antes del texto del productorio y personal. Luego hay punto, hay entre comillas donde va la frase. Se cierran comillas y viene lo que es el nombre del autor, año y páginas. En este caso tiene el documento de donde la hemos sacado. Ahorita comprobaremos. Luego hay un punto y sigue el mensaje de clausura. Como ven la cita de menos de 40, está el mensaje introductorio propio, punto, entre comillas para la frase citada, cerramos comillas y viene lo que son el nombre del autor y año. Luego cerramos puntos y el mensaje de cierre. Por aquí también podemos editar la fuente por si algo se nos ha olvidado. Aquí tenemos la otra cita de menos de 40, saliendo que aquí hay 8 palabras. Y otra vez está todo bien, está entre comillas el punto, autor, año y mensaje al final. Tenemos lo que son las citas de más de 40 palabras. ¿Qué nos indican las citas de más de 40 palabras? Pues las citas de estas se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin cursiva. Como ven en esta cita, hay sangría en el mensaje introductorio. Luego hay una relevante sangría en lo que es la frase citada, punto y luego lo que es el autor y el año. Luego, más abajo tenemos lo que son el cierre con el mensaje propio. Efectivamente tenemos aquí el mensaje introductorio propio. Luego hay una sangría. Sangría. Que la podemos hacer desde este punto de aquí. Punto, luego viene lo que es autor y año y el mensaje cierre. Y así tenemos también el formulario que hemos hecho y la bibliografía. Esa ha sido un trabajo bastante curioso porque Word nos ofrece una gran cantidad de herramientas las cuales nos van a ser útiles como futuros profesionales. Esta ha sido mi explicación respecto a mi proyecto práctico. Muchas gracias.